Estamos de vuelta acá, Mario Biai TV, en esta Semana Santa. Estamos haciendo lo que se llama la Semana del Tubo que es el Dios, dedicada al que nos ha dado la vida, nos ha dado las oportunidades. Así es que yo espero que tú te lo estés disfrutando. Si todavía no eres suscriptor activo de este canal, dale a la campanita, suscríbete a Mario Biai TV. De alguna manera tú estás viendo esto, de alguna manera tú estás aquí. Así es que dale a la campanita para que te lleguen dando notificaciones y tú puedas saber cuándo venimos con contenido. Ya las historias de Mario se acercan a su final de la primera season. Las últimas dos entrevistas van a ser increíbles. Tú no te las puedes perder. Van a haber premios y no solamente premios, vamos a traer a las personas. Va a haber una de esas entrevistas que si eres fanático grande de ese artista, vas a poder estar aquí conmigo en el estudio siendo parte. Y tú le vas a hacer preguntas que nos escribe el público, se las vas a hacer directamente a ese artista. Así es que no te voy a decir cuáles son los dos artistas que faltan para terminar la primera season, pero tú tienes que suscribirte y darle a la campanita. También vamos a regalar el bajo que está firmado por todos los integrantes de esa primera temporada de las historias de Mario. También sigue Behind the Artists y este contenido exclusivo de esta semana, en la Semana Mayor, Semana Santa, que se llama El Tujo que es el Dios. Y vamos a arrancar porque tengo otro invitado más conmigo. Este es bien especial porque este es mío personal desde que éramos niños. Y hoy en día es el pastor de mi iglesia a la que pertenezco, la iglesia de Dios de Manuel en Carolina. Y estoy hablando de José Dován Pagán Treviño, el pastor José Pagán, que es mi pastor y es mi hermano Dován. Papi, gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Mario, por invitarme. Es un placer, un gusto. Así que usted no se asuste ni se envuelva cuando yo le diga, mira papi, dime esto, porque nosotros vamos a tener una conversación. Ustedes saben que a mí me gusta conversar y la confianza que yo tengo con mi pastor es una de muchos años. Siempre respetando que es mi pastor y que es mi amigo. Son dos cosas totalmente diferentes, pero que nosotros en la vida siempre las tratamos de llevar de la mano hasta que me tienen que dar un tutazo. Así que vamos a disfrutar de esta conversación. Y lo traje porque hay muchas personas que piensan, o sea, Dován, hay muchas personas que piensan que a veces cuando laboras en cosas mayormente seculares, tú estás en pecado o no puedes ir a la iglesia, no puedes servirle al Señor. Hay gente que piensa que eso es hipocresía. Y primero quise traerte para que la gente entienda tu historia de cómo empezaste, cómo decidiste, teniendo otras oportunidades en tu vida, de escoger diferentes caminos. Cómo elegiste y decidiste desde cero decir, sabes que por este es el camino que me voy de servirle a Cristo. Bueno, la vida mía siempre ha sido la iglesia. Yo nací hijo de pastor. Tú conoces a papá. Yo le digo papá. Exactamente, papá. Dicho sea de paso, yo quiero saludar a todos los que nos están viendo, especialmente a papá, a nuestra familia y a la iglesia de Dios Emanuel. Espero que respalden este canal y que vean este tiempo. Mi vida siempre ha sido la iglesia. Dios me ha bendecido de muchas formas. Una de esas formas eres tú. Tú eres mi hermano. Y se me abrieron varias oportunidades en el camino, lo que sería, lo que pudiéramos llamar una vida secular, o un trabajo secular. Como lo fue tocar por un tiempo en algunos in-store con Luis Fonsi. Para los que no sepan, ¿verdad? Pues fui el primer guitarrista en Puerto Rico de Luis Fonsi. Cuando nadie sabía quién era Luis Fonsi, cuando llegaron a promocionar a ese gran artista. Nadie sabía, pues pude tocar la guitarra para él en el inicio de su carrera. Recuerdo que ensayábamos inclusive en el salón de música de la Jai de... De la Jai de Canóvanas, que en Omar era la directora. De la Jai de Canóvanas. Y ahí nosotros ensayamos. Y todo estaba chévere. Recuerdo que él iba a casa, a la finca, ¿recuerdas? Y ahí empezamos a tocar. Estábamos ensayando para una participación de él en la feria. Que se hacía en el Irán Bison, si la mente no me falla. La feria. Y él iba a estar cantando. Y estábamos ensayando una canción de Luis Miguel. Él quería cantar una canción de Luis Miguel y estábamos ensayando. Y una de las veces que fuimos al salón de música de la escuela de la Jai de Canóvanas. A Luis Miguel y a la Jai de Canóvanas. Saluda a toda mi gente de la Luis Miguel y a la Jai de Canóvanas. Que es la escuela donde yo me gradué también. Ahí, ahí. Está mi hijo aplaudiendo y todo. Recuerdo que llegaron los abogados, llegaron algunas personas para que firmáramos contratos. Y ese fue el momento en mi vida donde yo sentí que debía tomar una decisión personal. Una decisión muy mía. Una decisión donde no tuviera la expresión de mi papá, que es pastor. Cuando nací mi papá ya era pastor. Mi mamá, mis hermanos, los hermanos de la iglesia. Sino una decisión muy mía, muy personal. Y desde muy chiquito yo sentía que Dios me estaba llamando para algo. Y ese algo, pues, como que ya estaba definido. No era un algo desconocido. Era un algo más definido. Era más iglesia, era más ministerio, era más un llamado pastoral. Así que me llegó el momento de decir no. Pero me he puesto a pensar. Porque fíjate que tocamos con él. Lo conocimos. Salimos a muchas tiendas en aquel tiempo en los in-store. Por ejemplo, estuvimos... Plaza de las Américas fue el más grande. Así que estuvimos en el mismo pasillo. Sí, sí. ¿Cuántas fotos hay por ahí en las que quizás salíamos? Pero mientras lo hicimos, entre comillas, ¿verdad? Gratuitamente, por decirlo así. No había problema. Ayer una crisis personal cuando se hablaba de contratos. Se habló de... Ves, me llegó un momento dado en que yo firmo mi tiempo. So, ese fue el momento en donde dije, pues, hasta aquí yo llego. Hasta aquí yo llego, ¿verdad? Y voy a servir al Señor en lo que yo entiendo que Él me estaba llamando. Eso pasó. Nosotros hacíamos... En 1997, yo trabajaba junto a Ernie de Jesús, que también Ernie iba a la iglesia. Correcto, sí. Y Ernie fue el que me introdujo. Me dijo, mira, viene este artista, etc. Ernie ya estaba trabajando en la radio junto a Tico Santana. Yo empecé a pegar posters por la tienda y empezaba a hacer las rutas. Luego empezó a hacer los installs. Después que él cantó con Olga Tañón, sustituyendo a Cristian Castro. A Cristian Castro, correcto. En el concierto de Villa Salte de Olga. Y ahí estábamos. Mira, hay unos músicos de figuración. Y primero, ah, pues yo los tengo, los de mi iglesia. Yo decía, yo llevo los de mi iglesia. Y de repente empezamos a tocar y nos aprendíamos. Sí, las canciones. Y las canciones empezamos a tocar un par de cosas. De hecho, tuve problemas en casa con Davico. Sí. Porque yo renuncio. Y obviamente por ahí sigue el del piano, que era del iglesia. Sigue el del piano. Y el único que se quería quedar era Davico. Davico era el único que se quería quedar. Así que se fue por culpa de nosotros. Pero surgieron muchas oportunidades. Pero hay cosas que tú dices en la iglesia. Y que quiero que la gente las escuche aquí. Y es que tú dices algo muy interesante en tus predicaciones y le cuentas a los hermanos en la iglesia. Y es que tú dijiste ahora, yo he estado todo el tiempo en la iglesia. Yo soy nacido en el Evangelio y tú no te has salido de la iglesia nunca. Y tú dices en los cultos, hermano, todos mis pecados fueron aquí. Y a mí eso me choca, pero de una manera buena. O sea, en el sentido de que la gente piensa que todos los que estén en la iglesia es un museo de santos. Que nadie peca, que nadie... Entonces, quiero explicarle a la gente que lo hablé con Gaby en sí, que estuvo conmigo en estos días. Que la gente, el enemigo le pone a la gente en la mente como que si tú pegas eres un hipócrita, no vayas a la iglesia. Entonces, desde tu punto de vista de pastor, que eso a mí me choca y yo te conozco desde niño y es verdad. Cuando tú dices eso, ¿a qué te refieres y qué quieres llevarle a la gente con ese comentario? Hermano, yo, todos mis pecados han sido en la iglesia. Yo lo que quiero que la gente sepa es que fuera de Cristo no hay nada que buscar. O sea, todo aquel que mira la iglesia, a los cristianos como microsantos, están fuera de una realidad. Inclusive todos los que están dentro de la iglesia, que el mensaje que quieren llevar a otros es que yo soy más santo que otros. Están errados. Yo quiero decirle a la gente que yo lo que conozco es la iglesia y que aún mis maldades o todo lo que compone mi vida ha sido dentro de la iglesia. Bueno, malo, tiempos de oración, tiempos de pelea. O sea, todo ha sido dentro de la iglesia. La iglesia no es un museo de santos. La iglesia está compuesta de gente que reconocen que necesitamos de Dios para poder vivir y para poder ser salvos. Punto. Inclusive la escritura misma dice que el que esté libre de pecado y que se sienta a estar bien, vele que no caiga. O sea, constantemente tenemos que estar en esa búsqueda. No somos perfectos. Necesitamos de Dios. Ahora, hay una predisposición de nosotros de querer servir al Señor. Entonces, si nosotros venimos al Señor como con la mentalidad de llegué al Señor, nada me va a pasar. Yo no, yo soy santo, yo estoy libre de... No, no va a ir mal. Hay mucha gente que dice, pastor, yo quiero ir a la iglesia, pero yo voy a la iglesia el día en que yo no le falle más al Señor. No vas a venir a la iglesia. No vas a venir. No vas a venir a la iglesia. Porque, oye, mira, pecado no es solamente hacer lo malo. Pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Guau. Así que, desde la perspectiva de pecado, todos los días pecamos. Yo soy pastor y quizás por la prisa, un compromiso, encuentro un deambulante, no tiene comida, no le di comida porque mi compromiso es primero que este deambulante le falle al Señor. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Y tengo que pedirle el perdón al Señor. Posteriormente en el camino, Señor, yo me debía haber detenido. Porque no puede haber algo más importante que atender a un necesitado. Un compromiso. Cuando piensas en la vida. Así que, pecado no es solamente tú hacerlo malo. Pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Guau. Así que alguien que me diga, pastor, yo voy a la iglesia cuando yo... Porque yo no quiero ser... Yo no quiero deshonrar a Dios. Eso que dicen hipócritas. Esa palabra que yo siento que el mismo enemigo se la pone la gente en la cabeza para hacerlo sentir culpable. No vas a venir a la iglesia. No vas a volver. No vas a llegar. Nunca vas a venir. Necesitamos a Cristo. Entonces, tenemos un concepto donde limita a veces el poder de Dios. Limita a veces el poder de Dios porque todos tenemos, valga la abundancia, conceptos de lo que debe ser un cristiano, de lo que debe ser un pastor, de lo que deben ser las cosas. Cuando no es así. Mira esto. Jesucristo dice, mis caminos son mucho más elevados que tus caminos. Y hay gente que lo utiliza para machacar, para destruir a la gente. No. Lo que quiere decir es que cuando tú crees que yo pienso como tú, yo estoy por encima de ti. Yo estoy más arriba que tú. A Dios no lo ponen en una caja nadie. Es correcto. Nadie en una caja. Mira, 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 Mario. Yo he ido a conocer personas que le dicen, ah, mira, este es el pastor de mi iglesia. Eso lo parece un narcotraficante. O sea, ¿qué quieren decir? ¿Qué parte de mí les hace creer que soy un narcotraficante? ¿O cuál es la percepción de la gente? Claro. O sea, ¿cuál es el uniforme que utiliza un narcotraficante? ¿Cuál es el concepto, no? No, no. Si Cristo dijo, a los míos, a los míos, no los vas a conocer por los dones espirituales. Hay gente en la iglesia que puede tener dones espirituales y no ser salvos. Ay, ay, ay. Cristo dijo, atendió gente que le dijo, en tu nombre echamos fuera demonios. Echar fuera demonios. Y Cristo dijo, apartado de mí que no te conozco. No se conocen por los dones, por las lenguas, por las manifestaciones espirituales. Me preocupa cuando la gente habla del tema viviendo en lo sobrenatural, cuando no todo lo sobrenatural es divino. Así que escucha, Cristo no dijo, vas a conocer a los míos por los dones. No, dice, por el fruto los conoceréis. Hablábamos fuera de cámara, compartíamos tú y yo en nuestras conversaciones normales, que en Semana Santa una de las cosas que ocurrió es que Cristo maldijo la higuera. La higuera tiene una particularidad y es que cuando tiene fruto, saca mucha hoja. Así que cuando tú ves una higuera llena de hojas es porque en las ramas hay fruto. Así que otra vez, las hojas dejan dicho, hay fruto. Así que Jesucristo en esta Semana Mayor, una de las cosas que hace es ver esta higuera, introduce su mano porque la higuera tiene muchas hojas, introduce su mano y encuentra que no hay fruto. No hay fruto. Ah, tú estás dando un mensaje erróneo. Tú tienes hojas diciendo tengo fruto, pero no tienes fruto y Cristo la maldice. Un rato después, un tiempo después, vuelven a pasar por el lugar y los discípulos se dan cuenta que la higuera se secó. El fruto de nosotros es lo que va a decir que somos hijos de Dios. Es súper interesante eso y es bueno que la gente oí este mensaje. A mí me gustan las historias y entonces nos vamos a tirar para atrás. Nosotros nos conocimos en unos campamentos de verano del campamento de niños El Verde, de Aulia Martínez, donde familiares tuyos trabajaban a mí. Ahí, familiares míos, mi abuela que en paz descanse también trabajaba ahí. Ahí nos conocemos de chamaquitos, en los campamentos cristianos del verano. A esos campamentos no solamente iba gente de la iglesia, sino gente que no era de la iglesia. Georgie y Olito de las Guanábanas iban a ese campamento. O sea, Georgie y Olito, las Guanábanas podrían en ese momento, digo, no en ese momento, éramos más chamaquitos. Luego se convirtieron en eso. Pero hoy Georgie predica. Hoy Georgie está. En este caso, la base cristiana en un niño, en un chamaco, es súper esencial porque tú dices siempre en los cultos, es otra cosa que me llama la atención. La primera iglesia es tu casa. Tu casa. Dios, o sea, Cristo muere por la iglesia. Pero lo primero que Dios crea es una familia, Adán y Eva. Cristo no creó una congregación, Cristo creó un hogar, una casa, una familia. Así que quizás tú no eres el pastor de la iglesia de Dios Emanuel. El Señor me dio ese regalo inmerecido de yo en este tiempo ser el pastor de la iglesia de Dios Emanuel. Pero tú eres el pastor de tu casa. Tú tienes la responsabilidad de pastorear a Mario Asier, tu hijo. Y pastorear no es otra cosa que el ejercicio de un rebaño de ovejas y una persona que cuida ese rebaño. Y esto es pastorear. Pastorear es agarrar este rebaño de ovejas a un lugar que coman buen pasto. Ok, están comiendo buen pasto. Este es el pastorear. Mientras comen este pasto, ese pasto se va a acabar. Así que el pastorear es comenzar a mirar y buscar dónde hay pastos verdes y buen pasto para que una vez se acabe el pasto donde están comiendo en este cercado, llevar el rebaño a que sigan comiendo pasto verdes. Ese es el ejercicio pastorial. Así que Dios crea familia. La iglesia más cerquita que tú tienes es tu casa. Son los tuyos. ¿De qué me vale a mí? Pararme en una congregación. Se llene. La iglesia está compuesta de familias. Familias. Así que yo no puedo presentarme delante del Señor cuando Él venga. Ah, Señor, mira, aquí está la iglesia de Dios Emanuel. Y el Señor me va a decir, tremendo, la iglesia de Dios Emanuel. ¿Dónde está Omaris? ¿Dónde está Doaris? ¿Dónde está Naliel? ¿Dónde está tu esposa y tus hijos? Y uno de los problemas que quizás nosotros hemos visto, lamentablemente, es ver líderes cristianos que crecen solos, lejos de su familia. Yo lo vi, yo lo aprendí. Yo no quiero crecer sin mi familia. Yo quiero que a la medida que yo crezca, mi esposa crezca conmigo. Mis hijos crezcan conmigo. Así que la familia, la familia. Y en el caso del pastorado se ven muchos problemas. Ese dicho que nunca desaparece. Y eso, que eres el hijo del pastor. Y eso, que eres el hijo del pastor. Sí, porque tú eres hijo del pastor. Yo fui hijo del pastor también. Batman, que está aquí, hijo del pastor, que está en la cámara de producción aquí conmigo. Y estábamos hablando de eso. Hay una presión, existe una presión. ¿Cuánta es la presión que puedes sentir tú como hijo de pastor? Volviendo. O cuánta presión tuviste en tu niñez. Es muchísima. Es que es muchísima. O sea, definitivamente, si Dios no llega a estar con nosotros, olvídate, es muchísima. O sea, yo tengo la bendición de que papá sea mi papá. O sea, y sabes de lo que estamos hablando. Papá, papá es papá y lo demás es lo demás, tú sabes. Y con todo y eso, oye, y con todo y eso, la presión está brutal. La presión está brutal. Porque los ojos de todo el mundo están puestos en uno. Entonces, hoy entiendo esto porque hoy yo soy pastor y tengo hijos. Así que mis hijos se convierten en mi carta de presentación. Antes de ver la congregación y los ministerios que la iglesia tiene, la gente va a ver tus hijos y tu familia. Hoy entiendo eso. Pero antes no lo veía con agrado. Porque yo era la carta de presentación de mi papá y de la obra que Dios está haciendo con ellos. Con él. Sí. Así que la presión era extraordinaria. Era fuerte. Cosas que te acuerdas normales que a veces no podías hacer, que tú querías hacer por ser hijos de pastor. Ver la película de Van Damme el jueves en la noche. Para mí, Satanás tenía un complot con los canales de televisión. O sea, las mejores películas. Las ponías el día de los cultos. Sí, el día de los cultos. Martes y jueves. O sea, no la puedes poner lunes, miércoles. Por la miércoles, brother. Sí, miércoles. O sea, uno con ganas de llaman. Chico, mira, tú puedes cambiar la película de Van Damme el jueves en la miércoles. Es que fue el culto. O sea, eso. Pues, había que estar en los cultos. Había que estar ahí. Pero, tú sabes, dicho eso, que sí pasó, que sí ocurrió. También tengo que decirte que, de alguna forma, el Espíritu de Dios trabaja con todos los seres humanos. Ajá, ¿cómo así? Pues, porque si tú le pides al Señor, si de verdad tú le dices al Señor, mira, yo estoy aquí, mano, ayúdame. O sea, y tú le eres sincero al Señor. Dios mío, pero la película Van Damme, jueves. Y ir para la iglesia. Entonces, hay una palabra que te confronta. Donde, ah, tú fuiste a la iglesia, pero fuiste con los cordales. Con las muelas de atrás. Con las muelas de atrás. Con las muelas de atrás, exactamente. Ea, pues, entonces tienes conflicto, porque entonces no viniste de corazón. Esa palabra remarca al punto de que entonces tú vas al Señor y dices, Señor, no, yo te amo. Perdona si te ofendí con mi deseo de quedarme viendo la película de Van Damme. Claro, claro. Entonces, Dios no juega a esconder con nadie, sino que el Señor, el Señor se manifiesta y toca tu vida. O sea, y debo confesarte que aunque en el inicio y en el desarrollo en mi niñez, si ocurrieron cosas como esa, también tengo que decirte que ese fuego del Señor y de su Espíritu Santo en mi vida también se manifestaba. Yo, yo desarrollé un amor desde niño en esto y yo estoy seguro que tú también me puedes entender. Desde que éramos niños, por ejemplo, mi papá siempre ha sido un líder, un pastor visionario, un hombre de mucha visión. Yo recuerdo que teníamos una emisora de radio, 1460 AM. Esa emisora, by the way, después vendimos a un pastor, Sonido Santidad, y después hasta Héctor Delgado estuvo un tiempo en ese emisora. Correcto. Pero siendo niño, en ese emisora, estando en Juncos, los estudios centrales, hicimos unos estudios auxiliares en Carolina, en el templo donde nosotros estábamos. Yo era un niño y yo recuerdo que me metí ahí a trabajar, a trabajar con deseo, no obligado, con deseo. Y los sábados habían tres programas que se daban y yo era el técnico de los sábados. Nos dividíamos entre Davico, mi hermano y yo y me pagaban a 20 dólares por sábado. El día. El día, sí, tres programas. Entonces el primero empezaba a las 8 de la mañana y el último finalizaba a la medianoche. Así que no había problema porque, oye, un sábado, 20 pesos en aquel tiempo, ¿sabes? Te compraba los cornucs, te compraba los chicles, ¿me entiendes? Tus dulces, tenías 20 pesos. Yo era rico comparándome con los niños. El problema era cuando los niños iban para el morro a volar chiringa. Que salían de la iglesia y yo tenía que quedarme hasta terminar el último programa. Para entonces, luego que me llevaran el compromiso, ¿viste? Sí, sí, sí. El compromiso, el compromiso. Pero son responsabilidades. Empiezas a crear responsabilidades desde una temprana edad. Tal vez es algo que no, que preferías hacer otras cosas, pero creas ese sentido de responsabilidad y de prioridades. O sea, sí quería ir para allá, pero tenía que hacer esto. Y al final del camino, hoy le doy gracias al Señor por eso. Hoy le doy gracias al Señor. Yo no tuve, vamos, estoy hablando contigo, yo no tuve una niñez quizás normal comparada con otros. Normal de tener este carrito y cambiarle los aros y ponerle equipo de música. Yo no tuve mucho eso porque desde muy chamaquito, pues tuvimos la emisora de radio, tuvimos la funeraria. Tuvimos una funeraria. Desde mis 16 años ya yo era pastor asociado con mi papá en la iglesia y tuve responsabilidades, ¿viste? Este, bueno, pero aunque no fui el muchachito de estar cambiándole aros a los carros y tener un .8 y así, carajo. Así, carajo, en aquellos tiempos sí tuve una nativa del año. Este, sí estuve bien montado porque a mi papá a los negocios le gustaban. Tuve un expedito, yo muchachito. Este, bueno, carajo. Bueno, yo no tenía carros, los que me carreteaban eran ustedes. Esa era la pura verdad. Bueno, tú estabas nítido, tú tenías eclises, yetas. Sí, yo tenía eclises, choqué un eclise una vez de mi pana Davico, que es el hermano de Doan, que es mi compadre, padrino de mi hijo. Este, y ellos eran los que me carreteaban cuando yo no tenía absolutamente nada. Y, ¿cómo, cuando éramos un chamaquito, cuando tú, tú entiendes que, que dijiste, este es el momento de yo, ¿sabes? Mi llamado es real, porque yo, personalmente, de, de Nene, yo, desde que te conozco, yo sabía que tú ibas a ser pastor, ¿sabes? Yo no necesitaba que Dios me lo confirmara, ni me lo revelara en un sueño, ni me lo dijera. O sea, ya yo de verte, yo sabía que, déjame, dale para acá, ahí está mi hijo que está sirviendo de bateador emergente y me está trayendo las piñas coladas. Estas piñas coladas son de mi gente de Piña Loca, que está ubicada en Condado de San Juan. Ya nosotros hemos ido, ya. Duro, 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 duro. Ya Doan sabe la calidad de la piña colada de allí, de, de, de Piña Loca. Yo creo que si a ti te gusta la piña colada como a mí, el mejor sitio que tiene Puerto Rico, yo me atrevería a decir, que es Piña Loca. Están ubicados en Condado, allí en Condado tienen un localcito que tienen una ventana, te atienden y tú te llevas todo. No es para entrar y sentarse, sino que es para tu go, llevártela, bebértela por allí, por Condado, cerca, donde caminan todos los turistas. Y en el viejo San Juan, en el viejo San Juan, es interesante porque en el viejo San Juan tienen el local donde tú puedes entrar, puedes sentarte. Los domingos hay, como te digo, chinchorreo familiar de familia. Llevas a tus hijos, hay magos que le hacen trucos. La pasas súper bien. Los jueves tienen, los miércoles tienen noche de chica. Sabes, esta gente, la mejor piña colada que vas a probar, la saia en la piña, bueno, tienen de todo. También si tienes una actividad, un cumpleaños, actividades privadas, puedes llamarlo y ellos te hacen piña colada, te ponen un boot de piña colada para las personas que tengan ese cumpleaños. Así que para todo tipo de actividades, Piña Loca, mi gente de Piña Loca, lo puede ahí en la pantalla, usted va a ver todo. Nosotros nos hemos ido con los de la iglesia, nos hemos ido los domingos allí. Yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Esto tiene refill? Eso tiene refill, sí. Ya me dieron, ya me dieron, ya me dieron que tiene refill. Si es que mi hijo no se la puede ver todo a Jaique. Sí, 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 sí. Ahora mismo. Pero volviendo, ¿cuándo es y a qué edad? De Chamaquito, porque te estaba diciendo, antes de que me conteste esa pregunta, yo voy a hacer un dato, me voy a tomar el atrevimiento. Doan es mi amigo, nosotros somos amigos. Nosotros tenemos conversaciones de amigos y también recurro a él como mi pastor. Cuando tengo situaciones, dudas, problemas, voy a donde él y él me atiende como mi pastor. Sacando aparte de que es mi amigo. Cuando me tiene que decir las cosas que me tiene que decir. Y lo traje a mi canal porque el primer día que íbamos a iniciar mi canal, yo lo llamé y puse mi canal en oración. Y usted a lo mejor va a pensar, ¿qué pasa? No, yo no me hago el santo. Yo lo que estoy diciendo es que yo entiendo que hay un propósito con el que Dios me tiene aquí. Que yo llego a los hogares de muchas personas y a diferentes países. Y dentro de mi vida, tuve una experiencia una vez con Dios. Y la voy a contar aquí que mi pastor lo sabe. Como amigo y como pastor. Yo estaba con Coyote en la 9-4, en la jungla. Empecé que Coyote me dio la oportunidad. Nadie me conocía en cuestión de radio. Me dio la oportunidad. Yo soy un presentador, lo hice. Hace nueve años le metimos y una vez yo estaba durmiendo y siento una voz que me dice, te doy un micrófono cinco días a la semana y no hablas de mí. Y ese día cambió mi vida para siempre. Yo me prometí que yo iba a hablar de Dios siempre tuviese una oportunidad. Porque las oportunidades que tengo me las ha dado Dios. Amén. Y hay mucha gente que a veces no entiende. Adiós, pero este estaba, ese programa era un vacilón de esto. Bueno, a veces el Coyote le decía, pastor, ¿estás oyendo? Cambia ahora. Yo escribí. A ver, tú decías, el pastor mío dice tal cosa. Y el pastor, el pastor, después de ese segmento, cambia esa nueva vida. Y hemos tenido esa confianza, Dovan y yo. Pero ese día cambió mi vida personalmente porque fue algo muy interno con Dios. Y fui a donde Coyote, le hablé y le dije, si yo quiero hacer un segmento que se llama Tuvo que ser Dios. Y hicimos dos segmentos, gracias a Dios y Tuvo que ser Dios. Y estuvo por años mientras estuvimos en la radio. Inclusive nos movimos a la X y también lo hicimos allá. Y ahora que Dios me dio la oportunidad de tener mi propio canal, yo dije, mano, yo no puedo, no, 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 no puedo dejar de hacerlo. Y llamé a Dovan y tuvimos una oración y dediqué mi cámara, mi canal, mi local a Dios para que Él se mueva de la manera que tenga que moverse. Y esta semana hice el Tuve que ser Dios, la semana del Tuve que ser Dios. Porque tú y yo, personalmente, antes de llegar a cómo sentiste el llamado y a qué edad y cuándo lo supiste en tu corazón, ya yo lo sabía. Porque nosotros teníamos una infancia normal. Nosotros salíamos, estábamos en la iglesia, salíamos, yo era un poco más de esto. A mí siempre me han gustado mucho las mujeres. Un poco más de esto. Un poco más de esto es que yo era más suelto. Era un poquito más atrevido. Más atrevido que Dovan. Entonces, ¿qué pasa? Un poquito más atrevido. Cuando estábamos flaquitos y lindos. Eso depende de quién está escuchando. ¿Quién está escuchando? Por lo menos hay dos que siguen siendo lindos. Ah, no, tu mamá y tu esposa. Exacto. No, no, Mari. Dios vino a ver a Dovan. El primer milagro que yo sé que Dios está en la vida de Dovan es con su esposa, Mari. Esa es mi amiga. Una excelente mujer. Sí, sí, la gente me ve con ella y dice... Piensa que tú estás pagando. O sea, tuvo que ser Dios. Tuvo que ser Dios. Tuvo que ser Dios. No, una mujer hermosa y no solamente por fuera. Por dentro yo creo que es 10 veces más. Bueno, imagínate esto que te voy a decir. Hoy cuando vine, alguien de los tuyos, me pregunto si yo era tu papá. ¡Ja, ja, 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 Nosotros vacilamos así, nosotros tenemos confianza. Pero cuando éramos chamaquitos, pues a mí yo era terrible en el sentido de que yo nunca he sido de vicio, nunca he sido de nada de eso. Pero las mujeres, yo decía, bueno, me gustaban mucho, me siguen gustando. Entonces, yo tenía una amiga... Ya saben por lo que tenemos que orar por Mario. Yo tenía una amiga que me decía... Esta anécdota la voy a contar porque también la sabe la esposa Omar y la conoce. Se lo estoy hablando de algo que nosotros tenemos secreto. Es parte de mi testimonio. Es parte del testimonio. Y fue algo que también, desde ahí yo supe mucho que tú eras diferente desde muy pequeño. No es que nosotros no éramos capaces de hacer lo mismo que tú hiciste. Pero tú estabas bien decidido ya. En una edad en que las tentaciones, el estar creciendo, te puede llevar a hacer otras cosas. Tú, y lo digo con orgullo, con orgullo de que seas mi pastor y mi amigo. Más mi pastor ahora mismo que estoy hablando. Gracias a Dios. Es que desde esa edad, tú nos impartías a nosotros un ejemplo en el cual todavía no sabíamos que ibas a ser nuestro pastor. O sea, éramos chamacos. 13, 15 años, 16 años. Yo tenía... Él era menor que... 16. Yo tenía. No, no. Tú tenías menos. No, no. Yo tenía 16 porque andábamos en mi carro. Tenía 16, yo tendría como 10 y... algo. No, ya yo era mayorcito. Ya tú tenés 21 años. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una amiga, tenía una amiga en ese entonces que sigue siendo mi amiga, no voy a decir nombre para protegerla. Por favor. Ya no vive en Puerto Rico. Así es que... Ella me dice, Mario, estoy con mis amigas en mi casa. Este... Y vamos a hacer una fiestecita nosotras aquí, un get together. Un get. Así es que yo, como mis amigos eran los del mismo de la iglesia, le digo yo, Davico, Ricky. Eso yo ha llamado a los palos míos de la iglesia. Vamos para allá. ¿Cuántas son? Somos cuatro. Tengo dos. Y una de ellas me dice, la de la casa me dice, sí, no, pero si no llevas a Doan, no vengas. Qué duro. Eso dice, si no traes a tu amigo, al que toca la guitarra, porque lo que pasa es que Doan toca la guitarra, Doan toca guitarra, toca piano, toca batería, toca todos los instrumentos. Canta bellísimo para el señor. Canta hermoso. Y en ese momento nosotros cantábamos las canciones seculares, ese vacilón. Y entonces ella quedó como que en sotá con Doan. Me decía, y yo dije, ay, qué problema. Y yo, chica, pero es que yo creo que él no va a venir, le digo yo. No, no, pues no venga. Tienes que traérmelo a él. Si me lo traes a él, entonces yo te presento a mis amigas. Le digo yo a los panos míos, le digo, tranquilo. Y voy yo con mi maldad. Doan, tráete la guitarra. Y Doan, vamos a un culto, vamos a ir, porque Doan está full iglesia. No, 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 vamos para casa de una amistad, vamos allí, pero tráete la guitarra, porque lo más seguro lo terminamos cantando coritos. Cuando yo sabía que eso no era lo que iba. Y llegamos, y Doan era el del carro, Doan era el de la guitarra, y Doan era el que la doña de la casa quería ver. Le digo yo a la amiga mía, estoy llegando por ahí, nos bajamos, y ellas abren en Baby Dole, o sea, era un desastre. Un desastre. y Doan dijo, ¿para eso tú me trajiste? Eso se enfonó conmigo. Y yo, chico, no, pero mira, es que a lo mejor ya están aquí, normal en la casa. No, 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 no. Se fue. Nos dejó a pie. Nos llamamos para que nos buscara y nos fuimos. Y desde ese día, la gente se está riendo y todo, pero desde ese día yo supe que tú eras diferente y que en tu corazón habían otras cosas que ya estabas distinguiendo lo que te podía llevar al pecado, aunque no era nada malo, lo que uno iba a hacer es algo normal de la vida, pero en ese cierto momento, tú 16 años con 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 un crecimiento, la pubertad, flor de piel, que tú sabes que es algo que uno puede decir, ah, hermano, no va a pasar nada, déjame entrar a ver qué pasa aquí y de eso. Tú desde cero ahí te detuviste y eso a mí me llegó y posiblemente desde ahí estabas dándonos un ejemplo a nosotros y yo desde ese día yo dije, hermano, este tipo va a tener que ser el pastor de una iglesia o algo porque era fuerte. ¿Tú te acuerdas de esa vez? Me acuerdo, pero olvídate como si fuera ayer. Realmente damos la gloria a Dios porque nosotros lo que queremos es agradar a Dios, ¿no? Y que Dios me diera la fuerza en ese momento porque era el mejor panorama. Estabas tú, Davico. No había nadie que pudiera decir o algo, pero estaba yo conmigo y mi mente y el Señor, tú sabes, y me acuerdo, me acuerdo de eso y gracias al Señor que me libró de eso y de ustedes. Pero, pero sabías ahí ya, o sea, ¿cuándo fue? Porque es que decir que no en ese momento a la edad que tú tenías una situación en cual no era algo de peligro, no es que iban a matar a nadie, no es que la persona era casada, no es que estamos entrando, o sea, era normal, era algo que para mí era normal, pero en ese sentido, acuérdate, yo lo estoy viendo de una manera, tú lo estás viendo de otra. Sí, yo desde muy pequeño sabía que Dios tenía algo conmigo. Oye, y yo no quiero, tú, otra vez, quizás la gente que nos está viendo no me conoce, pero tú me conoces y yo soy transparente, yo soy de los que cuando estoy molesto la gente, la iglesia sabe que estoy molesto, si estoy preocupado la gente lo sabe, soy transparente, o sea, yo, lo que ves, soy, punto, tú sabes. So, yo siempre sentía que Dios tenía algo conmigo, ocurrieron muchas cosas donde el Señor reafirmaba su cuidado, inclusive tú eres parte de uno de esos testimonios cuando fuimos a buscar tu cheque en el Westin Río Mar, cuenta eso, que eso es un tubo que ser Dios y Mario, de hecho tú eras el presidente de los jóvenes de los jóvenes de la iglesia en ese momento. Hicimos un retiro un sábado. Ya no hacía que estuviera en ese momento. Estaba en un proceso de santificación y Mario era el presidente de los jóvenes y en casa había una guagua llamada Transport. Transport. Algo así era. O Transit. No era. No, Transport. Transport. Sí. Color Vino. Color Vino. Entonces se acabó el retiro, estábamos muertos del sueño porque el viernes estuvimos planificando, trabajando, llega el sábado, vamos a retiro, salimos de retiro y me dijiste llévame al Westin a cobrar y ya tú sabes que cuando David cotuvo yo cobraba, todo el mundo tenía dinero. Todo el mundo cobraba. Así que nos fuimos, pero el cansancio decía Mario, no te duermas porque yo iba guiando. Mario, no te duermas que hay un sueño terrible y yo recuerdo que tú te quedaste dormido y yo no recuerdo en dónde me quedé dormido. No recuerdo. Lo que sí recuerdo es que tú me levantaras porque me quedé dormido y la guagua seguía en su carril. Habíamos pasado la luz del Westin, creo que íbamos casi llegando a... No, miren esto, estamos llegando a los kioscos de Luquillo. Miren esto, cuando Doan dice eso, yo me quedé dormido en los aules de canonas. Para los que sean de Puerto Rico, voy a darles un más o menos para que usted sepa la distancia. Los que nos ven fuera de Puerto Rico, yo me quedé dormido casi 15 millas antes de nuestro destino. 10 a 15 millas antes de nuestro destino. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo me quedé dormido en los aules de canonas para los de Puerto Rico que no nos conocen. Esa es la 65 Infantería, es una calle directa. Tiene sus curvas, pero es una calle. Pero tiene, antes de llegar a nuestro destino, tiene más de 20 semáforos. Sí, un montón de semáforos. 20 semáforos donde hay que detenerse porque hay intersecciones. Entiéndase que hay como 20 intersecciones. Yo me quedo dormido. Yo abro los ojos la intersección después de donde nos tocaba doblar a mano izquierda para ir al Westin Río Mar que es en Río Grande. Canóvanas, pasa la entrada a Loíza, luego varias entradas de Río Grande hasta llegar a... Y después viene Luquillo. Cuando yo me levanto y yo miro hacia al lado, Doan, entiéndase que él va guiando la guagua. Y nosotros vamos, carros al lado, yo estoy viendo la guagua moviéndose, no es que estoy detenido. Me levanto, miro hacia mi izquierda y veo a Doan en esta. Con las manos encima, durmiendo. Y miro a la guagua y va moviéndose, pero como a 40 millas. O sea, y le hago, Doan. Y le doy, le doy y cuando Doan coge el guía, la guagua hace y se acomoda. O sea, no es que se acomoda. Nosotros como cuando la cogimos perdimos el control. Nos acomodamos en el carril, frenamos y paramos en el paseo porque le pregunto yo desde cuándo estás dormido y él me dice, yo no me acuerdo. O sea, que fácilmente estuvimos 10 minutos conduciendo una guagua sin mano que no es los Tesla ahora que te llevan y tú te puedes quedar dormido. Esto te estoy hablando más de 20 años atrás. Una guagua que que no tenía ni power steering. Barata la barata. Y tuvo que ser Dios. Tuvo que ser. Que nunca nos movimos. No sé que la gente miraba de afuera porque la gente no se daba cuenta que había dos personas totalmente dormidas en el carro. No había más nadie. Parece de mentira. Realmente parece de mentira. Y tuvo que ser Dios. Yo viví cosas en mi vida que son testimonios en los cuales nosotros lo contamos y da risa pero lo que hizo Dios con nosotros fue cuidarnos y guardarnos por más de 10 semáforos 10 intercesiones o 20 en la cual nosotros perdimos el conocimiento no sabíamos que estábamos haciendo estábamos durmiendo y eso fue un tubo que ser Dios y yo quiero que tú le cuentes a la gente lo otro que tú tuviste en la iglesia. Estábamos trabajando en la iglesia en donde nos encontramos actualmente en la construcción y papá quería adelantar el trabajo era sábado se trabajaba lunes a viernes sábado y domingo se descansaba pero para él adelantar el trabajo en la construcción en acero se levantaron las columnas esas columnas se unieron con una viga así que estaban columnas con viga columnas con viga él quería poner los perlings que es donde va el zinc entre esta viga y la otra se ponen los perlings peguen el micrófono para que no haya problema de que se escuche aquí estamos ok así que están las columnas amarradas con una viga en acero así que entre viga y viga van los perlings que se ponen y sobre los perlings va el zinc el zinc así que ese sábado papá quería subir algunos perlings me sube a mí allá arriba y pues me siento como a caballito en la viga y así que papá trae un bonche de perlings amarrado con una slinga lo pone y me tocaba a mí pararme encima de los perlings para soltar la slinga para que él trajera otro bonche más de perlings cuando suelto la slinga cuando suelto la slinga los perlings se desparraman así que me empiezo a tambalear encima de la viga encima de los perlings sobre la viga así que se desparraman y yo empiezo a tambalearme papá está a la distancia porque tenía un un camión de esos boom de brazos largos para sobre me ve y yo me caigo la mano del señor estuvo con nosotros porque había un andamio que estaba en el área que ahora es frente a los baños del templo y cuando yo me caí pensando estaba 25 pies más lejos más lejos y cuando yo me estoy desparramando que me voy a caer que estoy tambaleando que caigo al vacío de repente pan caí en el andamio el andamio que estaba frente a los baños apareció debajo de mí tuvo que ser Dios tuvo que ser Dios nadie lo movió no le daba tiempo a tu papá de mover el andamio una persona no puede mover ese andamio y estaban ustedes dos solos dos solos cuando mi papá gritando apagó el camión entró al templo para ver que había pasado conmigo de momento estaba yo en el andamio y los dos nos sorprendimos le dimos gracias al señor le dimos gloria a Dios mi papá apagó todo dijo muchachos vete que tú has vuelto a nacer y él también como padre y él también pero tú sabes que Mario yo creo que que en la vida de cada uno de nosotros y de los que nos están mirando de los que nos están viendo hay un propósito yo quiero yo quiero dejar claro que hay un propósito cuando llegué ahorita hablábamos afuera con los muchachos y yo les decía mira cuando cuando papá y mamá se juntan o se juntaron para para concebir un hijo en esa acción de la unión de papá y mamá salen dos billones de posibilidades en esa en esa unión si verdad entendemos lo que estamos hablando papá y mamá se unen para tener un acto y en ese acto concebir y procrear un bebé pues salen dos billones de posibilidades la biblia nos enseña que antes de la fundación del mundo Dios pensó en ti te llamó por tu nombre eso significa que de esas dos billones de posibilidades cuando se juntó Melba y Mario para que tú vinieras a este mundo la mano de Dios aun cuando tú no tenías conciencia estuvo ahí tomándote a ti para que seas tú el ganador de las primeras olimpiadas de tu vida con dos billones de posibilidades que cuando la ciencia nos presenta esto esos dos billones hay muchos que que se pierden mueren mueren retroceden van a no llegan no llegan pero que tú fueras uno de los que siguieras hacia adelante y ganaras y entraras para que hoy estés aquí definitivamente no es casualidad es un propósito divino y yo quiero que los que me están viendo hoy sepan que hay un propósito de Dios contigo lo hay Mario olvídate de los que te critiquen y que a veces tus programas ante los ojos de los religiosos parezcan chabacanos o se tomen poco Dios está contigo Dios está contigo su promesa lo que estamos celebrando esta semana no es otra cosa que Cristo diciéndonos yo estoy contigo cuando Jesucristo fue a morir en la cruz antes cayó en manos de Poncio Pilato y Poncio Pilato entrevista a Jesucristo y en la entrevista que hace haya inocente a Jesucristo lo encuentra inocente pero la presión pública de la gente hizo que Pilato tomara una decisión pero para él zafarse para él poder librar a Cristo trajo una estrategia y dijo voy a buscar el tipo más malo que hay en la celda porque él solía soltar a un preso mostrando su misericordia y su bondad y su clemencia así que buscó el tipo más malo que había en la cárcel ¿quién es el tipo más malo que hay en la cárcel? el más malo tráemelo porque si yo traigo el tipo más malo y se lo pongo al lado a Jesús y le pregunto a la gente la gente va a preferir a Jesús porque Jesús lo que hace es milagro Jesús lo que hace es sanar a los enfermos levantar a los muertos levantar a los paralíticos o sea así que cuando va y busca el tipo más malo que hay en la cárcel le traen su nombre Barrabás Barrabás es un nombre compuesto Bar significa hijo Abba padre así que traen literalmente el nombre del tipo más malo se llamaba hijo del padre y lo ponían ahí y cuando Pilato se presentó ante la gente le dijo ¿a quién ustedes quieren que yo suelte? Barrabás o Jesucristo pensando que la gente en su dedo va a soltar a Cristo porque Barrabás es malísimo claro entonces ¿qué dijeron? suéltanos a Barrabás y crucifiquen a Cristo otra vez qué casualidad ¿no? que el nombre del tipo más malo de la época su nombre sea Barrabás hijo del padre pues ¿sabes una cosa? la salvación que Cristo trae es accesible a todo el mundo todo aquel que quiera ser salvo tiene que decir Jesucristo entra a mi vida suelten a Barrabás porque a eso vino Cristo porque aún ese tipo que es el más malo es hijo también de mi padre es hijo del padre Cristo vino a darnos libertad otra vez Él está con nosotros Él está con nosotros Él está Él está con todos los que nos están viendo ahora mismo el Señor está esta semana yo creo que debemos recogernos espiritualmente dejar por un momento dado quizás lo que tanto me gusta y y el vacilón para para tomar un tiempo y cobrar conciencia de lo que representa Cristo en nuestra vida la historia de nosotros la podemos compartir está accesible quizás no es tan diferente a lo que muchos están viviendo Dios está con nosotros Dios está contigo Él vino para darnos vida ese concepto de que Jesús está detrás de nosotros con un látigo dándonos cantazos por todo lo malo que hacemos Juan Juan en su evangelio hay cuatro evangelios Mateos Marcos Lucas Juan el evangelio de Juan capítulo 3 verso 16 mucha gente lo sabe dice porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el otro verso nadie lo lee y dice porque no envió Dios al mundo a su hijo para condenar al mundo es que es que Dios no envió a su hijo para condenarte sino para que el mundo sea salvo por él punto hay esperanza hay alternativas hay solución no importa la crisis el problema la situación Dios está en control Dios tiene ministros suyos algunos nos tienen el altar a otros los tienen un podcast con el tema tuvo que ser Dios pero el mismo Dios nos tiene juntos él no nos deja él no nos abandona la última cena que conocemos la santa cena esa última cena la gente la gente no sabe Cristo cogió pan lo partió dijo tengan coman este es mi cuerpo que por vosotros es partido luego agarró una copa y dijo tengan beban eso se llama en griego berit es un contrato matrimonial en esta cultura cuando un hombre se enamoraba de una muchacha iba donde papá le decía papá me gusta una muchacha y este joven tenía que esperar que papá se levantara para ir los dos a conocer la muchacha papá mira esta es la muchacha así que estaba el muchacho el novio el enamorado su papá la muchacha y sus padres y en ese acto donde se conocen comen pan y luego de comen pan estos dos que están enamorados agarran una copa ponen vino y ambos toman de esa copa ambos toman de la misma copa y dice yo no voy a beber más de la copa me voy con papá porque la cultura es que él se casa y se lleva a su esposa con él donde vive con su papá así que me voy con papá a preparar el lugar donde tú vas a vivir conmigo no sé cuando vengo a buscarte pero vengo a buscarte cuando papá diga que estamos listos yo vengo a buscarte esa es la cultura así que una vez se hacía el lugar donde este hombre iba a vivir con su esposa se hacían bodas y en la boda se agarraba una copa se echaba vino y ambos después de hacer pacto y votos bebían de la copa luego que se acababa el vino ambos tomando de una sola copa ponían la copa en el piso y rompían la copa diciendo este pacto solo va a cubrir a los que bebieron de esta copa es decir nadie que no bebió de la copa en la boda puede exigir nada este convenio es solamente para los que lograron tomar de la copa ahora mira Cristo toma pan tengan coman agarra la copa y dice beban Cristo bebió de la copa y le dio para que todos bebieran de la misma copa lo que Cristo está diciendo haciendo en la palabra berit es una propuesta matrimonial es Cristo arrodillándose delante de la novia diciendo yo me quiero casar contigo yo me quiero casar contigo beban y yo no beberé más de la copa yo me voy a preparar morada con papá eso enseña la biblia Cristo lo dijo yo me voy a preparar morada cuando vuelvo no sé eso lo tiene solamente mi padre en su sola potestad cuando él diga pero yo vuelvo y cuando vuelva el señor y venga a buscar su iglesia nosotros vamos a unas bodas donde Cristo dijo que ahí es que va a volver a tomar de la copa así que Cristo dijo beban mientras puedan beban que está diciendo Cristo chicos bebe yo quiero casarme contigo yo quiero estar en la eternidad contigo bebe bebe vente 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 sé parte de esto vente quítate el concepto de como debe ser y ven como es quítate el concepto es que esto debe ser así no ven como eres ven con tus crisis con tus vicios con tus cosas con tus dolores con tu corazón hecho pedazos ven como sea vente y bebe la copa porque cuando venga Cristo van a romper la copa y van a romper la copa y luego será tarde bebe ven acércate no es que debe ser así no todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo eso es lo que nos habla esta semana hay un concepto también que tienen las personas y hablo por las personas que tienen muchas preguntas y es que piensan también y quieren pensar por encima de hasta Dios piensan que cuando uno está en Dios no va a haber problemas no va a haber situaciones no va a haber que todo es perfecto y no es así se pasan cosas que le pasa a todo el mundo una de las cosas que cuando yo conté lo que Dios hizo con tu hija en el accidente ese que tuvo quiero que tú lo cuentes también alguien me dice Tacho pero mira para allá si es hija de pastor y le pasó eso imagínate a mí que hay gente que le gusta que puedes decirle a esas personas que a veces tienen esas dudas que son totalmente normales yo entiendo por lo que ellos pasan en tu punto de vista en tu conocimiento de pastor que le puedes decir a esas personas que que a veces dicen pero si pasó esto entonces por qué pasó esto dónde estaba tu Dios ese día del accidente o dónde estaba eso es espectacular porque oye esto mira nosotros no podemos decir cuán bueno eres en el baloncesto hasta verte jugar un juego y que la gente debía meterle tres nosotros no podemos hablar del poder de Dios si no vemos su mano en mi crisis es que no hay forma o sea si la vida con Cristo es una vida donde los problemas están ausentes entonces yo no me convierto en un testimonio y en un testigo del poder de Dios porque este es el concepto de un Dios que una vez vengo con él espanta los problemas y las crisis no al contrario yo vengo a Cristo y los problemas llegan a mi vida y me convierto en un testimonio vivo de lo que es el poder a Dios de Dios no mi hija hacen dos años atrás estando con mi suegro en el estado de la Florida sufren un impacto de otro carro un accidente y mi hija por poco pierde su brazo izquierdo por poco pierde su brazo izquierdo nos llaman del hospital para decir la enfermera dice voy a tratar de salvarle el brazo tú en Puerto Rico y yo en Puerto Rico con mi esposa pero antes de que llegaran al hospital me cuentan mis suegros que fueron dos ambulancias estaba mi hijo mi hijo va en una ambulancia con mi suegra y mi hija va con mi suegro y cuando están en la ambulancia con mi hija mi hija con su brazo como lo tenía a punto de perderlo a punto de perderlo dice yo quiero orar yo no estoy ahí y yo te puedo decir que yo me puedo ir con el señor ya porque mi hija con siete años en la ambulancia dijo yo quiero orar y dice mi suegro que la mano izquierda no la podía levantar estaba a punto de perderla y levantó la mano derecha y comenzó a orar dándole gracias a Dios porque los cuidaron y que Dios cuidara a Paz que es mi suegro a Tata a mi suegra a Naliel ella oró por los demás antes que por ella no oró por ella pero no solamente no oró por ella señor la señora que nos chocó por favor tócala ayúdala en sus problemas y no oró por ella llegan al hospital la doctora nos llama nosotros voy a tratar de salvarle el brazo la doctora le mira el brazo se da cuenta dice la doctora que tiene que coser venas tendones transfundir sangre para tratar de salvarle el brazo y de repente llena un documento en el protocolo del hospital allá en la Florida de lo que acababa de ver así que dice súbanla a esta niña límpienla y súbanla a sala de operación instantáneamente rápido ahora límpienla porque viene de la calle límpienla que vamos a coser venas tendones a tratar de salvarle el brazo y cuando la niña le limpian el brazo y sube a sala de operación la doctora dice qué pasó aquí las venas que acababa de ver destruidas los tendones que ella hacía unos minutos atrás los había visto destruidos de repente se dio cuenta que no había que coserlo porque la mano de Dios estuvo con mi hija sufrió tuvo dolor sí puedo hablar del dolor y de las lágrimas que derramamos pero yo puedo hablar de que a mi hija no tuvieron que coserle venas ni tendones el médico a los par de días va al hospital al cuarto ve a mi hija y ve que el hueso todavía se ve no hay carne todavía no ha salido carne y le preocupaban que ese hueso estuviera expuesto así que le dicen mamita voy a tener que subirte a sala de operación para sacarte carne de otro lugar de tu cuerpo para cubrir tu hueso mira y le explica a mi esposa están ahí lo miran el hueso está ahí se ve el hueso así que el doctor sube a sala de operación a esperar a mi hija en lo que venía la escorta para llevársela llega la escorta y cinco minutos después está la escorta la arena sube y la mandan a bajar porque el médico cuando fue a mirarla hacían cinco minutos atrás estaba el hueso y de repente dijo el hueso no se ve piel salió y descubrió el hueso hoy mi hija tiene su brazo la gloria del señor tuvo que ser Dios tuvo que ser Dios no podemos hablar de un Dios poderoso sino pasando por el quebranto y viendo su poder te doy gracias por haber estado conmigo aquí gracias a ti yo creo que quería quería dialogar contigo quería que la gente viera que si se puede servir al señor que no hay que ser perfecto para hacerlo yo estoy muy lejos de serlo de ser perfecto pero yo estamos muy lejos estamos muy lejos de serlo pero yo prometí nunca avergonzarme de decir que que yo le sirvo a Dios que si Dios me tiene aquí es porque es su misericordia y y que me siento bien orgulloso de que tú seas mi pastor mi amigo y que hayas sacado de tu tiempo para compartir tu experiencia eh y tú tuvo que ser Dios con mi con la gente que me ve aquí eh estamos en Semana Santa quiero que le digas a la gente yo invito siempre a la gente a mi a mi iglesia Dohan sabe que yo llevo allí con batallones de visita hay unos que se van otros que se quedan no importa pero llegaron hay otros que están en otras iglesias yendo porque le quedan más cerca pero que den la información de la iglesia donde Iglesia de Dios que pastorea Emanuel Iglesia de Dios Emanuel en Carolina en Los Colobos siempre decimos Los Colobos por el centro comercial Iglesia de Dios Emanuel estamos en estamos en Youtube si Iglesia de Dios Emanuel nos van a ver ahí estamos en Facebook Iglesia de Dios Emanuel y José Dohan Pagan me robaron una de las cuentas y me obligaron a esa cuenta a ponerle mi nombre así que José Dohan Pagan estamos nosotros ahí y haciendo el trabajo así que si no tienes una iglesia donde asistir está buscando vente con nosotros y te quedamos lejos comunícate con nosotros que te buscamos una iglesia cerca ¿verdad? donde puedas adorar al Señor así que yo quiero terminar quizás mi participación como hacemos en la iglesia hay una bendición sacerdotal que nosotros la decimos en la iglesia y yo quiero en este momento finalizar mi participación diciendo a ti a los que están trabajando y a todos los que nos están viendo que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti y que tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti sus rostros y que ponga en ti paz gracias por estar conmigo Doan y ustedes que están viéndome ahí espero que esto les haya sido de su agrado yo sé que que esta palabra va a acabar dentro de muchos corazones y si todavía no te has suscrito a mi canal suscríbete Mario BI TV dale a la campanita todo el contenido esta semana va a ser una semana que se la estamos dedicando a Dios por completo así es que llama a otro amigo si te gustó esta entrevista invítalos a verla y estas conversaciones vamos a seguir toda la semana así es que gracias y esto fue tuvo que ser Dios la semana en Mario BI TV súbela ahí está ese desordenado es mi hijo así que gracias y seguimos en sintonía de Mario BI TV voy a ver lo que está gustando